Pañuelas rayas, de coluna descolorada 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 ¡Gracias! 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 Se clavó y el pozo tiene una pierna y en el fondo se clavó lo mismo que tu cariño Ay, te llevo en mi corazón Ay, porque por ti lloro como un niño Si yo estudiara la carrera de abogado Y a mí me dicen mi amigo Si yo estudiara la carrera Ay, no la pude tomar Ay, por no serme Y a mí me dicen mi hijo Ay, por no serme 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 ¡Uy! 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 Hace ya tiempo que quiero olvidar Y estamos en un choque sin vivir Pero no puedo Así pasan dos días y sigo ya tuve Y un este de la boca real te vea Así pasan dos días y sigo ya tuve Y un este de la boca real te vea Y de aquí le cantaré yo Le cantaré yo a mi familia Besar de todo el corazón De aquí te quiero Tú no tomo en la fe Y te llevo 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 en la fe ¡Bien! ¡Vicente! La mujer Que rosa la amargura Si es por un amor Que rosa la ternura Si amor es lo que siento Hay dentro de mí Hay se apagó la luz Dentro de mi alma Allá no quedará ¡Alla no quedará! Celo Yo tengo ese aire que mata el poder, los pensamientos, me vuelvo en medio, bailo el sentido frío. Yo te miré, tú me miras, yo te miré, tú me miras, qué cositas tienes el amor, que cuando me enamoro, que es un ser, quiero que me beses, ya me llamo decirte que te amo, que la mano me va a ir, que nadie se entere lo que nos contamos, quiero que te beses, que nadie se entere lo que nos amamos. Si amor, 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 que dime dónde está, que no, que no, que no, dímelo ya, amor, 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 que ya no aguanto más. Si amor, 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 que dime dónde está, que no, que no, que no, dímelo ya, amor, 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 que ya no aguanto más. Yo te miré, tú me miras, yo te miré, tú me miras, qué cositas tienes el amor, que cuando veras tu alma. yo te miré, tú me miré. Si eres mi mariposa, me emblaga por tu cuerpo de rosa De todas las cosas, me emblaga por tu cuerpo de rosa De todas las cosas, me acuerdo de ti niña se ha gozado De todas las cosas, me emblaga por tu cuerpo de rosa De todas las cosas, me emblaga por tu cuerpo de rosa